Las madres de los desaparecidos van cargando tanto dolor en sus días que no acabo de comprender cómo hacen para mantenerse de pie. Las madres de los desaparecidos cobijan tanta pena entre pecho y espalda en sus noches que no entiendo cómo están vivas al amanecer y siguen caminando cada hora. Las madres de los desaparecidos tienen tan rota el alma que no sé de dónde sacan fuerzas para irse a meter una y otra vez a los infiernos de las fosas clandestinas. Las madres de los desaparecidos están tan muertas en vida que no sé cómo conservan la serenidad cada semana para coger una varilla e insertarla en la tierra hasta que el olor a muerte les invade las fosas nasales y les cancera la razón. Las madres de los desaparecidos han llorado tanto, tanto, que me asombra que sus ojos quemados por la desolación todavía puedan mirar ecuánimemente las cenizas de restos humanos que hayan jornada tras jornada. Las madres de los desaparecidos han proferido tantos gritos desgarradores por la impotencia que arrastran que me dejan atónito cuando escucho las voces enérgicas y decididas que salen de sus gargantas laceradas. Las madres de los desaparecidos tienen el corazón tan roto en millones de pedazos que no asimilo cómo remiendan esas heridas para seguir buscando a sus hijos a pesar de tanta impiedad de policías, fiscales, voceros, alcaldes, gobernadores y presidentes. Las madres de los desaparecidos tienen el alma tan destazada que me han dejado anonadado cada vez que me han dicho que no les importan las amenazas de sicarios, capos, policías, militares, funcionarios y todos los que pretendan impedir que busquen a sus hijas e hijos. Al cabo que ellas como madres ya murieron bien muertas desde que fueron mutiladas de las vidas de ellas y ellos así que ¿qué le hace que me maten más si estoy fallecida y soy difunta de mí misma aunque ahorita hable con usted? Las madres de los desaparecidos se deshilachan tanto después de cada jornada de búsqueda estéril que me enmudece que horas después se remienden con un café, a veces un rezo, no sé para qué si Dios no hace nada y algo de pan o tortilla con huevo porque ¿quién chingaos quiere comer Señor si no sabe dónde está su hijo si vivo o muerto o torturado o decapitado o disuelto o quemado o violada a su hija y luego descuartizada? Las madres de los desaparecidos sepa cómo logran levantarse sin puntos ni comas en el alma para seguir denunciando la infamia con letras mudas que nadie quiere leer y voces insonoras que nadie escucha en los gobiernos y entonces ahí van de nuevo a buscar a sus hijos desaparecidos al territorio sicario donde ellas pueden desaparecer también como ya van varias compañeras que nos matan o desaparecen Señor y aquí seguimos y andaremos hasta que ya no estemos. Las madres de los desaparecidos han temblado de tantos miedos buscando a sus hijas e hijos bajo el sol y la luna y sin ella también que me resulta estremecedor como dejan de temblar en la lluvia o el frío de las búsquedas y arrecia su terquedad que es amor de mamás y les valen madres las amenazas de muerte del sicariato nacional porque ya le dije Señor que yo ya no existo estoy muerta en esta pinche vida en este puto país de narcos y ahí siguen ellas desmembrando trágicamente lo que les quede de existencia desgraciada hasta que sepan qué les pasó a sus desaparecidos en este México de los cementerios clandestinos y los restos humanos anónimos y los gobiernos cómplices de capos y sicarios por sus omisiones y negligencias a la hora de la hora de su pinche santa muerte amén sin puntos ni comas ni respiros como las vidas quebradas de las madres de los desaparecidos no hay más que de dos para remeter contra esas mujeres devastadas o eres sicario monstruoso despiadado o eres un insensible político cuya estulticia es proporcional a tu carencia de piedad misericordia empatía justo como esos que se llevaron a sus desaparecidos o sea perdón lector a lector pero para descalificar y ofender a las madres de los desaparecidos tienes que ser la misma basofia narca que hay por ahí aunque algunos procases dirán que eres la síntesis perfecta de la excresencia humana y y y y y y